hola yo soy h bienvenidos a un nuevo vídeo como ya lo vieron en el título del vídeo hoy estamos en la hermosa comunidad de san cristóbal de los baños ubicado en el municipio de esta hoja esta comunidad cuenta con más de 4 mil habitantes pueden creerlo es una comunidad chica ni tan grande es una comunidad mediana yo diría chiquen ese paisaje que está acá atrás de mí esta comunidad se caracteriza por ser una comunidad de agricultores entre otras cosas que les voy a decir les mando muchos saludos a donde quiera que estén estarán viendo muchas cosas bonitas aquí de la comunidad de san cristóbal de los baños una comunidad 100% más agua para todos los paisanos que nos ven allá de eeuu aquí estamos enseñando la secundaria cazaro cárdenas del río yo nunca había venido por acá así como están viendo por primera vez este vídeo yo también es la primera vez que para estos lugares de san cristóbal pues para observar mejor lo que hay aquí y eso es la secundaria trato de enseñarles lo mejor posible aquí de la secundaria pero pues como tiene rejas tienen esto pues no se logra ver bien pero pues muy bonita la secundaria obviamente pues como todas las escuelas no aquí de méxico les hace falta pues mejor pintura mejores instalaciones y pues ese es el sistema de agua potable que de san cristóbal de los baños familia yo pensé que no funcionaba la verdad que también hay unas canchitas pero como ven pues ya están desde la antigüedad porque chiquen ya están rotas pues les hace falta una manita de gato porque si la gente viera que está pintado está bien arreglado pues ya está con mucho gusto venir aquí a jugar y pues este de aquí es el jardín sor juana de la cruz les digo que aquí pues yo nunca había venido a estudiar la verdad desconozco cuántos estudiantes vienen aquí pero pues como todo jardín de niños pues es muy chico y pues aquí se ubica y literalmente pues ya todo esto de por aquí es el centro pues este que vemos aquí es la clínica aquí de san cristóbal y ahorita pues hicieron una remodelación bueno lo único que veo pues bonito pues es la pintura quién sabe si estén dando consulta o no sé la verdad pues desconozco como toda comunidad ya sabemos que a veces atienden cuando quieren o cuando no quieren espero que esté en servicio yo creo que ahorita porque es día vacacional los días festivos pues no abrieron pero pues ahorita cuando hay enfermedades y más en temporadas de frío pues esto se llena bastante pero bastante de gente detrás mío está la famosa coba em pues es la preparatoria pero pues se llama coba em así como están viendo esta primera impresión de la coba em aquí de san cristóbal yo también porque les digo nunca había venido por acá imagino que toda esta parte de macetas pues aquí planta a lo mejor frijoles plantas silvestres no sé pues les digo la verdad se ve muy bonito la coba em yo siempre quise venir a estudiar aquí si me quedaba un poquito lejos pero llegaba más rápido con bicicleta así que en esta maravillosa vista de aquí familia el grito que nunca debe de faltar hay alguien aquí con vida no escucharon el eco pero si hay eco si se escuchó este de acá abajo pues es el río lerma ya se los he mostrado varias veces este río era principalmente la fuente de la fuente principal aquí de las comunidades cercanas de san cristóbal san pedro la concepción carpa de los baños aquí antes habían muchos peces hace como 30 40 años habían muchos peces que había carpas que había ortugas tantas cosas que se podrán imaginar muy sabrosas y pues la gente todos los días se lo pasaba pescando antes de haber puentes también atravesado en el río pues nadando cruzando ya se imaginarán pero muy bonito esos tiempos ojalá hubiera vivido en estos tiempos que ahorita ya está contaminado por las industrias por nosotros mismos por el drenaje pero espero cuidemos lo demás que todavía queda limpio familia y pues les digo esa parte de por allá ya san francisco del río algún día se los voy a mostrar bien literalmente pues ya estamos en el centro aquí de san cristóbal pues está muy bonito les digo que no es una comunidad bastante grande así que pues muchos paisanos se van al otro lado o como son también vendedores aquí pues se van a comercializar sus productos a otro estado así digo que ojalá el gobierno hiciera algo por estos caminos la presidencia pero nada todos bien feo con todos marchados yo sé que en otros países los caminos son tan bonitos y así pero los caminos de por aquí de méxico principalmente pues no están bien pero bien feo estamos aquí amigos en el ojo de agua así se llama este lugar es la primera vez que vengo esta laguna aquí de ojo de agua no creo que pertenezca a san cristóbal de los baños ya estamos literalmente a unos cuatro metros de la autopista ahorita se los voy a mostrar para que valoren este vídeo me tardé muchas horas viajar con bici desde mi casa hasta la autopista ya la autopista está acá detrás mío donde están las montañas pero chequen este maravilloso lago muy bonito muy hermoso para todos los paisanos querían ver este hermoso lago querían ver la comunidad de san cristóbal de los baños chequen hay alguien aquí con vida hay alguien aquí con vida jack rose creo que no familia no hay nadie no va a ser tanto ruido porque no voy a hacer que venga el señor dueños de estas milpas de aquí al lado me vengan a correr pero muy bonito en serio les digo la primera vez que vengo aquí esta laguna pues si se ha secado el año anterior se secó porque hubo mucha sequía pero este año pues no aquí en estas hierbas viven los hermosos patos obviamente son patos silvestres son de los que vuelan aquí también viene la gente a pescar obviamente los dueños de aquí cerca o también vienen a cazar patos la verdad pues es muy triste que vengan a cazar los patos así que no los cansan amigos dejen los que vivan en su hábitat en este hermoso hábitat la verdad les digo es la primera vez que yo vengo aquí me siento muy maravilloso muy asombroso toda mi vida he pasado solamente por el camino principal pero nunca me he detenido aquí espero no me robes mi bici porque lo dejé por allá ya nos vamos retirando pero solamente quiero que contemplen este hermoso lago hace unos meses o hace unos años pues le sacaron más sierra entonces significa que ahora sí está muy hondo así que no les recomiendo que vengan solitos porque puede ser de que se ahoguen o cosas por el estilo y no queremos es muy bonito muy recomendado aquí cuando vengan a san cristóbal a ojo de agua ya saben a dónde venir para venir son aquí familia chequen no creo que el dueño los venga de regañar bueno yo creo pero aquí muy bonito ponerse su sombra sacarse unas fotos por allá muy bonito muy recomendable y si les dan permiso pues también pescar ya vieron familia que ya estoy literalmente aquí en la autopista a ver si les puedo hacer un zoom chequen aquí ya estamos literalmente en la autopista aquí pues no me lo podía creer pues les digo ya está el cerro de foco que algún día llegaremos hasta allá arriba hay otro hermoso lago ya con más calma grabaremos más en el municipio de atlacomolco que es todo esto de por acá pues se viene desde la autopista desde atlacomolco desde toluca pues ya saben por dónde está la entrada por ese puente aquí está letrero san que estaba el de los baños hay muy bonita aquí les digo que cuando todo esto está en primavera está muy verde muy bonito les digo para tomarse fotos para venirse a acampar la comunidad les digo que es una comunidad agrícola y principalmente se dedica al cultivo de maíz pero lastimosamente este año no yo veo mucho por eso vemos así las milpas con maíz chico no dio maíz literalmente no creció el abono subió bastante por eso mucha gente no le puso aparte de que el agua pues no hubo pues tristemente pues estas son cosechas perdidas ya mínimo sirve para rastrojo también se dedican al ganado a creer ganados vacas borregos cabras patos duilos y que familias y que ven por ahí es el camino de la muerte porque literalmente pues es una curva bien peligrosa y ahorita pues de bajada no me vine con la bici porque no traigo frenos como ven ya está roto pero por lo que se me hace muy peculiar es de aquí de gente que viva pues arriba de las montañitas no creo que con la lluvia se vaya a desbordar o algo por el estilo pero imagínense cuando quieren ir a la tienda tienen que bajar todas esas casas o subir o bajar ya sea el caso pero muy cansado y más ahorita en esta bajada y se preguntan si amo lo que hago que es grabar vídeos pues sí aunque tenga que subir montañas o atravesar ríos o lagos o etcétera aunque me canso un montón pero amo esto y amo que ustedes también les guste muy pronto estaremos en tu país en tu ciudad hay la sombrita te siente bien rico al pero se cansa más cuando vas grabando esta es la iglesia principal ahí de san cristobal de los baños es una iglesia con más de 50 años de antigüedad como ven pues las paredes si lo marcan también encontramos ahí el bello centro ahorita andan reparaciones todas las calles me imagino que van a poner en cementado se verá súper hermoso cuando esté listo pero no sé cuándo lo estarán acabando pone todos los mates familia no es una plaza grande son poquitos comerciantes pero esperemos que a través de los años vaya mejorando y se convierta en una plaza súper grande por esa calle han pasado miles y miles de historias me imagino que cuando esté lista esa carretera va a quedar súper bonita espero la que ven muy pronto ahí en el centro encontramos la escuela principal de la primaria jaime muy bonita por cierto la acaban de remodelar yo imagino bueno tan siquiera la pintaron también encontramos la delegación no es una delegación grande les digo que no es una comunidad bastante grande pero pues también se aprecia a comparación de mi comunidad y uno de los días más esperados por este pueblo es el día 25 de julio de todos los años porque es la fiesta del pueblo nos dieron permiso a las señoras para entrevistarlas que en estos diseños muy bonitos están los pandas yo siempre quiero una gorra de estos de troya y otras gorras pues muy calientitas está les vamos a hacer una entrevista a la señora primero con la señora maría que es lo que está haciendo haciendo el cubrebocas del gorro del emperador entonces es lo que estoy haciendo este ya está terminado pero así va a estar entonces esto también es este como le di pues ahora si el emperador pues ahora lo hicieron con el cepillito entonces ese es el que estoy fabricando ahorita y acá con la señora y el mismo el emperador hace cuenta que ahorita apenas ya está la gorra no le estoy haciendo lo que es el abanico este para que le ponga yo el cepillo y ya este me falta al cubrebocas que ya está nada más falta la decoración así como aquellos y ya se acaba tenemos un vikingo este ya está terminado pero pues ya cuál es el procedimiento que es lo que contiene aquí es esto grueso pura lana o le meten algún relleno una esponjita y como cuánto tiempo se tardan ahora una hora una hora una hora entonces cuál es el sombrero la gorra que más se ha tardado es este porque a veces llevan en la decoración ahora sí que el dibujo con las barras y tú este es el que más se tarda porque porque tiene la figura aquí y luego esta figura le ponemos de varias de varias formas de hacer ahorita no más tengo esta pero si hay de diferentes figuras lo que se le ponía aquí esta es una mañana se llama el pavo real el pavo real es una capa qué precio tiene esta capa 300 pesos ya saben familia y la gorra de vikingo también qué precio tiene 150 también este de emperador o qué precio también 150 capas para niños qué precio tiene de 100 pesos todos son de 100 pesos y luego las bajas las bajas también veo que hacen bajas esas también las hacen o las compran ya las hace que precios tienen las hojas 500 pesos ya saben porque pues también lleva su tiempo hacer por la baja que sabe como cuántos días ya va a ser una faja así un mes sí que más venden aparte de gorras veo que venden en calentadores qué precio tienen los calentadores ya saben todo es hecho aquí artesanalmente por las señoras ya perdieron los guantes también los guantes qué precio tiene el par de guantes 85 85 ya saben que es lana de borrego 100% y pues la señora que lo hacen cuánto se tardan en hacer unos guantes como esos tres horas se tarda tres horas en hacer de sus guantes la separación de los dedos eso sí no los había visto eso también son gorras son boinas y eso qué precio tiene esto también hacen pesos también se ven muy bonitas también veo que hacen gorras de otros tilos eso es que cómo se llaman también boinas pero como brillo boinas con brillo y esos son diademas sí que lleva también este el peluchito y ese como los lobitos estos que están ahí qué precio tiene 150 este es el vestuario más agua típico de la comunidad sale 750 nos dice que es una falda y una blusa 100% artesanal familia así que ya saben a dónde venir aquí con las señoras ustedes están ubicados aquí todos los días ahorita en esta temporada todos los días todos los días bueno un gusto que me hayan dejado grabar y pues ya muy pronto verán este vídeo y espero puedan venir a comprar aquí con las señores y es el final del vídeo familia espero les haya gustado mucho 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 ya me voy retirando para mi casa se me acabó la pila de estabilizador así que pulsando ahora con por la mano muy pronto nos veremos en tu estado en tu país recuerden esto familia siempre siempre vivan la vida feliz aunque haya momentos de tristeza hay fai